hola qué tal amigos aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano que estoy en un nuevo vídeo de enseñanza para todos aquellos amigazos que están ahí firme y pendiente a cada uno de estos vídeos les recuerdo el paquete de pista por ahí un precio asequible para todo aquel que quiera tener ese paquete o algunas pistas y más hacerle la partitura o hacerles un vídeo personalizado con el tema o un vídeo donde te explico cómo tocar esa canción ok lo que necesites yo te voy a hacer tocar a que suene bien esa pista si te interesa alguna pista podrá me lo sabe ahí está mi número al 301 788 6686 y vamos a ir poco a poco poco a poco aquello que están empezando y tenemos canciones lentas canciones suaves boleros canciones tropicales fáciles para que todos puedan empezar a tocar ya ok entonces en esta ocasión vamos a tener un termite que se llama después de la playa de buck bunny el tercer mambo vamos a hacerle ok se lo voy a hacer lento este empiezo a traer el saxofón ok me has entendido más aquí me has entendido más estoy contenta que nos devolvimos a entrar en un filtroILY mesmosa antes de K te Single me has escrito ok entonces es el tercer mambo mambo final que viene pegado con el anterior que está allí también los vídeos entonces vamos a vamos a enseñarles bien las notas aquí para que puedan mirar bien empezamos en fa otra vez lento es fácil la octava y un par de octavos serían sería fa 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 sería fa 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 la fa la do 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 sostenido do natural fa la fa natural fa sostenido o lo pueden hacer también lo pueden hacer también aquí una posición auxiliar o mi 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 sol sostenido ok lento ok entonces ese es todo el tema espero que lo hayan comprendido espero que lo miren bien miren el vídeo no no se tengan solamente a la descripción de las notas voy a escribir las notas pero a veces se me pasa una nota les pido disculpas de antemano y pueden rectificar cuál vídeo ok cuídense mucho nos vemos un próximo tutorial bendiciones para todos